Un vehículo arrolló a un perrito acá en la cuadra, el señor se le hizo señas de que parara y él siguió de largo e iba a bastante velocidad. A esa hora pues habían más personas arriba y pues ellos como vieron lo que había sucedido hicieron parar la camioneta. Cuando el señor se bajó y pues se le dijo que lo que había hecho, de que él tenía que responder por el perro porque el perro quedó súper mal. Nos dimos de cuenta que el señor estaba bastante borracho para llevar el perrito allá y que él se hiciera pues cargo de los gastos médicos del perro. Porque el cuadrante le dijo que si él no respondía que pues le podía estar haciendo una multa de 28 millones de pesos porque iba borracho. Entonces ahí sí fue que cogió como en serio la situación y se llevó el perro, lo montó en una camioneta junto con dos muchachos más de acá del barrio, en Caminos de San Silvestre. Entonces se llevaron el perro y efectivamente nosotros llamamos y nos dijeron que sí habían llevado al perro pero que en ningún momento habían visto al señor. Que llegaron fue los dos muchachos a llevar el perrito allá y que pues se les dijo que tocaba hacer y la respuesta fue decir que no tenían con qué pagar los gastos médicos del perro.